Bienvenidos a la semana 6, sesión 6. El día de hoy hablaremos sobre los músculos de la cabeza y del cuello. El conocimiento invertido sobre los músculos esqueléticos le permitirán comprender la actividad funcional final y gruesa que realizan los músculos y entender la actividad de los sistemas locomotor, permitiendo al enfermero establecer mecanismos que le permitan mejorar su capacidad de atención y de diagnóstico. Los músculos de la expresión facial se encuentran ubicados a nivel del rostro de la persona o de la cara de la persona. Nos dan características básicas, fundamentales, distintas entre una y otra persona. Asimismo, nos permite identificar algunos estados anímicos de la persona, como enojo, cólera, ansiedad, sueño, etc. Estos músculos nos permiten también desarrollar algunos signos de expresión. Las lesiones a nivel de estos músculos nos van a producir deformidad en la apariencia estructural del rostro. Por ejemplo, una parálisis facial va a lesionar una parte de la cara, realizando pues que la otra parte jale o tire de las estructuras musculares, deformando de esta forma la expresión facial en la persona. Los músculos de la expresión facial se encuentran ubicados a nivel del rostro. Encontramos el músculo frontal, uno al lado del otro, divididos por la poneurosis epicranial. Por debajo del músculo frontal, encontramos al músculo orbicular de los párpados. Este músculo orbicular de los párpados va a formar en forma de círculo a nivel o alrededor del ojo. Encontramos el músculo superciliar, el músculo superciliar que nos permite elevar el ceño, ¿no? Cuando la persona está enojado o cuando quiere hacer algún otro gesto. Encontramos también el músculo piramidal de la nariz. Este músculo piramidal nos va a permitir elevar la nariz hacia la zona superior. Por debajo vamos a encontrar a los músculos transversos de la nariz. Asimismo, hacia el lado lateral encontramos al músculo elevador de las alas nasales y del labio superior. Cuando se contrae este músculo, el ala nasal se apertura y los labios superiores se van a elevar. Por debajo de los orbiculares de los ojos y hacia la zona de la boca, encontramos al músculo elevador propio del labio superior. Este músculo nos va a permitir elevar los labios y juntamente con el músculo sigomático nos permite una mejor apertura de la boca. Por debajo encontramos el músculo sigomático mayor. Entonces, los músculos sigomáticos vamos a tener en dos. El músculo sigomático menor y el músculo sigomático mayor. El sigomático mayor se va hacia la comisura labial. Encontramos el músculo elevador del canino. Este músculo elevador del canino nos permite mostrar los dientes caninos elevando la parte superior del labio. Encontramos también el músculo elevador propio del labio superior. Y encontramos al músculo orbicular de los labios. Este músculo orbicular de los labios nos va a permitir realizar la apertura de la boca. Hacia los lados encontramos el músculo risorio que nos permite ampliar la sonrisa. Hacia el lado del mentón vamos a encontrar el músculo triangular de los labios. Hacia el medio, el músculo cuadrado del mentón. Y hacia la zona interna encontramos la borda del mentón o el músculo borda del mentón. Encontramos un músculo amplio, un músculo grueso denominado músculo macetero. Este músculo permite los movimientos masticatorios en el proceso de alimentación de la persona. Estos músculos, este conjunto de músculos nos va a dar las características propias de cada persona. La forma de sonreír, la forma de aperturar la boca, la forma de aperturar los ojos, la forma de realizar algún otro gesto. Los músculos que mueven la cabeza son aquellos músculos que se encuentran ubicados a nivel del cuello. Permiten realizar los movimientos de flexión, extensión, lateralización de la cabeza o de hiper extensión de la cabeza. Los músculos del cuello son aquellos músculos que le permiten los movimientos a la cabeza. Movimientos de flexión, extensión, rotación. Estos músculos los vamos a dividir en músculos de la región lateral, músculos de la región anterior y músculos de la región posterior. Los músculos de la región anterior son el cutáneo del cuello, el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior y el recto lateral de la cabeza. El músculo cutáneo del cuello tiene su origen a nivel de la región subclavicular y de la región acromial. Se inserta en el borde inferior de la mandíbula y la línea oblicua de la mandíbula. El esternocleidomastoideo es el músculo más amplio, grueso y el que le da el mayor soporte al cuello. Tiene su origen a nivel de la apófisis mastoidial del temporal y se inserta a nivel del manubrio external a la tercera parte media de la clavícula. El escaleno, ¿no? El músculo escaleno anterior, medio y posterior, se origina a nivel de las vértebras cervicales, especialmente de la 1 a la 7. Y se va a insertar a nivel de la primera y de la segunda costilla. Los músculos rectolaterales de la cabeza tienen su origen a nivel de la superficie de la apófisis transversa del atlas. Mientras, su inserción se va a realizar a través de la apófisis yugular del hueso occipital. Estos músculos le van a dar el movimiento lateral a la cabeza. En la región prevertebral o región anterior, ubicamos a los músculos del primer plano y los músculos del segundo plano. Los músculos del primer plano son los músculos recto anterior mayor de la cabeza. Este músculo tiene su origen a nivel de la cara anterior de la masa lateral del atlas y su inserción a nivel de la porción vacilar del hueso occipital. En el segundo plano encontramos al músculo recto anterior menor de la cabeza y el músculo largo del cuello longitudinal. Este músculo largo del cuello longitudinal tiene su origen a nivel del tubérculo anterior de la apófisis transversa entre la cervical 3 y la cervical 6. Su inserción se realiza a nivel de la porción vacilar del hueso occipital. En la región anterior, también ubicamos a los músculos de la región yoidea. Ellos se encuentran divididos en músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. Los músculos suprayoideos se dividen a su vez en músculos de primer plano y músculos de segundo plano. Los músculos de primer plano encuentran el digástrico que se origina a nivel del vientre anterior de la fosita digástrica de la mandíbula y del vientre posterior de la apófisis mastoidea del hueso temporal, con una inserción a nivel del hueso ioides. Encontramos también al estilo ioideo. El estilo ioideo se origina a nivel de la cara del apófisis estiloide del hueso temporal y se va a insertar a nivel del hasta mayor del hueso ioides. En segundo plano, ubicamos al milo ioideo. Este músculo milo ioideo se origina a nivel de la línea milo ioidea de la mandíbula y se inserta a nivel del cuerpo del hueso ioides. El músculo genioideo se origina a nivel de la espina mentoniana y se inserta a nivel del cuerpo del hueso ioides. En la región infrayoidea, encontramos a los músculos de primer plano y segundo plano. Los músculos de primer plano encontramos al esternocleido ioideo. Se origina a nivel de la cara dorsal del manubrio external y la articulación externo-clavicular. Se inserta a nivel del hueso ioides. También a nivel de primer plano, encontramos al hueso ioideo. Se origina a nivel del borde superior de la escápula y se inserta a nivel del hueso ioides. En los músculos del segundo plano, encontramos al esternocleido tiroideo. Se origina a nivel de la cara posterior del manubrio de la primera costilla y se va a insertar a nivel de la línea oblicua del cartílago tiroides. El músculo tiroideo se origina a nivel de la línea oblicua del cartílago tiroides y se inserta a nivel de la asta mayor del ioides. Los músculos de la región posterior. Estos músculos están conformados por seis tipos de músculos. Encontramos al músculo esplenio. Este músculo se origina a nivel de la media anterior del ligamento de la nuca y se inserta a nivel de la séptima vértebra cervical o entre la tercera y cuarta vértebras dorsales. El músculo complexo mayor y menor, formado por los músculos diástricos de la nuca y separados por el nervio occipital mayor. Formado por el músculo longísimo de la nuca, separado por la arteria occipital. Encontramos también al músculo recto posterior menor de la cabeza. Este músculo se origina a nivel del tubérculo posterior del arco posterior del atlas y se va a insertar en la línea nucal del hueso occipital y superficie entre foramen magno. Otro de los músculos que ubicamos en la zona posterior es el recto posterior mayor de la cabeza. Este músculo se encuentra como origen a nivel del apófisis espinosa del axis y se inserta a nivel de la línea nucal inferior del hueso occipital. El músculo oblicuo mayor de la cabeza se origina a nivel del apófisis espinosa del axis y se va a insertar a nivel del apófisis transversal del atlas. El músculo oblicuo menor de la cabeza se origina a nivel de la masa lateral del atlas y se inserta a nivel de la línea nucal inferior del occipital. Este músculo o estos músculos posteriores son los músculos que le dan firmeza a la cabeza en los movimientos de flexión, extensión y de hiper extensión. En la siguiente diapositiva ubicamos dos imágenes en las cuales nos muestran las lesiones a nivel del rostro o los músculos de la expresión facial. Producto de lesiones musculares o de lesiones a nivel de los nervios. Habiendo concluido la revisión de los músculos del cuello y de la cara, podemos concluir en que las atrofias musculares disminuyen los movimientos corporales. Las atrofias musculares modifican la expresión facial y alteran la imagen corporal. Gracias por ver el vídeo.